Música Reconozco la ambición excesiva y por tanto frustrada Y aunque no hubiera sido excesiva De un panorama de la poesía mexicana Ayer que estaba revisando las notas Entendí el despropósito Pero bueno, continuaremos y quedará como alusión Es lo que debió haber sido un ejercicio interpretativo más directo Pero en verdad si es un curso, no lo que se requiere Uno de nuestros mayores poetas Si no uno de nuestros mayores poetas Si el creador de una literatura extraordinaria Es Alfonso Reyes a quien le debemos entre otras cosas Una obra de notable claridad expresiva Que ahora cuya ausencia se manifiesta tanto en el lenguaje público La claridad expresiva Y un sinnúmero de gestos de cortesía hacia el lector En las primeras décadas del siglo XX Reyes es la gran novedad Un profesional de las letras Alguien que no impugna sino disierne desde la tradición humanista Les recomiendo vivamente Supongo que estará en las bibliotecas La correspondencia entre Reyes y Enrique Sureña Ha salido el primer tomo, salió hace unos años Son dos jóvenes que hablan de literatura Con cierto énfasis en la ausencia de cultura en Monterrey Y es un libro deslumbrante Como pasión intelectual, como avidez Como relación humana a través de los libros Para Reyes la cultura es una función unificadora Y cree inútil jerarquizar a Homero, Virgilio, Góngora Ruiz de Alarcón, Sor Juana, Guete, Malarmé Solo un afán renacentista nos puede poner al día Según varios especialistas, entre ellos Octavio Paz y Figenia Cruel Que es el poema que él escribe Un tanto inspirado en la muerte de su padre Bernardo Reyes Que muere durante la decena trágica En un asalto a Palacio Nacional Un asalto no electoral a Palacio Nacional El poema tiene esa doble inspiración La vertiente autobiográfica Y la tragedia griega Yo no sé si es el gran poema de Reyes Sí creo que es una obra de construcción retórica impecable Pero hay varios poemas que me gustan más Desde los muy aparentemente triviales Que acaban siendo Acaban afectando la memoria benéficamente Como de niño en Monterrey A mí me seguía el sol O las décimas de Amapolita Morada Del valle donde nací Si no estás enamorada Enamórate de mí O sobre todo Hierbas del Tarahumara Que me parece quizás el mejor poema De Reyes Por ejemplo en el poema El Descastado Escribe Y tan majestuoso Y muero en Nueva York En 1945 Es un modernista Ultranza De colaboro en la revista Azul Promueve la revista Moderna Cultiva el exotismo Al grado de ampliar En un medio tan represivo Como el del final del siglo XIX El sentido de espiritualidad amorosa Donde la blasfemia es otro rezo En 1898 publica su poema Misa Negra Dice en un momento Con el orgullo de los rezos Quiero la voz de tu ternura Y con el óleo de mis besos Ungir de Dios a tu hermosura Quiero cambiar el grito ardiente De mis estrofas de otros días Por la salmodia reverente De las unciosas letanías Quiero en la gradas de tu lecho Doblar temblando la rodilla Y hacer el ara de tu pecho Y de tu alcoba a la capilla Y celebrar ferviente y mudo Sobre tu cuerpo seductor Lleno de esencias y desnudo La misa negra de mi amor Este es un poema Que corresponde a toda una corriente internacional Sobre todo a la poesía francesa Que analiza muy bien Mario Prats En su clásico El amor, las mujeres y la muerte Es un libro que les recomiendo Porque es el mejor análisis que hay Sobre lo que es La Belle Dame Saint-Mercie Y toda esta relación de erotismo y fe Las consecuencias de la publicación del poema No se dejan esperar Alertada por un cortesano Carmelita Romero Rubio La esposa de Porfirio Díaz Busca el castigo del profanador Que debe prometer continencia verbal Luego en 1900 Tablada va Japón En donde descubre el haiku La imagen única que es un poema abierto Y de la que él es un maestro Le digo tres ejemplos El saús Tierno saús Casi oro Casi ámbar Casi luz Heroísmo Triunfaste por fin Perrillo fiel Y ahuyentado por tu ladrido Huye veloz el tren El insomnio En su pizarra negra Suma cifras de fósforo Tablada también tiene este pequeño Estas dos líneas que Han sido tan famosas por un siglo Mujeres que pasáis Por la quinta avenida Tan cerca de mis ojos Tan lejos de mi vida Que es Creo que ese Y el de otro Poeta mexicano muy desconocido Ya Francisco de Icaza Son los dos poemas breves Más Bueno Celebrados Podría agregar el de Nervo La ardilla corre La ardilla vuela Mamá La ardilla no va a la escuela El de Icaza está Grabado Está en un Gran muro de la ciudad de Granada En España Y dice Incitando a la mujer A que le dé Al que socorra A un limosnero ciego Dice Icaza Dale limosna mujer Que yo no conozco nada Como la pena de ser Ciego en Granada Que se Tablada es vanguardista Sin embargo Tiene Una vida política Un tanto desastrosa Alaba Porfirio Díaz Y luego En 1913 Ataca En 1912 Ataca Soesmente A Francisco I. Madero Con una sátira Madero Chantecler Que es francamente Lamentable Y luego se asusta Con la barbarie Zapatista La de entonces No es un No es tan reciente Esto Y Los zapatistas Hacen Pedazos Parte de su casa En Coyoacán Tablada sale De México Luego Fuera de México Se cautiva Con la poesía De López Velarde Incurre en el Nacionalismo Literario Y Y se dedica A Publica un libro La Feria En 1928 Donde Intenta Esa poesía Desolada Hecha de espectros Que es el alma De los pueblos Mexicanos Y que no obstante Su desmesura Localista Sigue siendo Testimonio Vivísimo Del aprovechamiento Del folclor Dice Tablada Anuncia la brevedad De una literatura De extensión Y fárrago Pensar en un poema Breve Entonces ya era Una audacia Que ver Lo que se permitían De Despacio Simplemente Si Por ejemplo El corrido Se acorta Por la necesidad De grabarlo Los corridos Eran infinitos Cuando empieza El disco Y son dos minutos Y medio Tres Entonces el corrido Ya se acorta Pero el corrido De cananea Duraba casi tanto Como la huelga Por ejemplo Y así Sucesivamente Y tablada Le da a México Su primer poeta Vanguardista En el siglo XX Tiene además Insiste en la poesía Visual Con gran fortuna Esto le resulta Especialmente Estimulante A Octavio Paz Y poemas Como Ja, Ja, Ja Y Nocturno Alterno Que es el que Paz Trabaja Son Pruebas de Lo que en ese momento Es la vanguardia Es cosmopolita En el mejor sentido Y Experimenta Y se radicaliza Con los poemas Ideográficos Cuyo sentido Le explica López Velarde Él se deslumbra Con López Velarde Incluso Escribe un poema La muerte De este poeta Que tiene una línea También Muy recordada Que triste Será la tarde Cuando México Regrese Sin ver a López Velarde Que a mí me gusta Mucho en su sencillez Le dice a López Velarde La ideografía Tiene a mi modo de ver La fuerza De una expresión Simultáneamente Lírica y gráfica A reserva De conservar El secular Carácter Ideofónico Además La parte gráfica Sustituye Ventajosamente La discursiva O explicativa De la antigua poesía Dejando los temas Literarios En calidad De poesía pura Como lo quería Malarmé Mi preocupación Actual es la síntesis En primer lugar Porque solo sintetizando Creo poder expresar La vida moderna En su dinamismo Y en su multiplicidad Esto es También muy Notable En ese momento Un poeta Vanguardista Que pasa Que pasa por Muy Diversas formas Y que siempre Mantiene Un nivel De experimentación El caballero De la hierbabuena Es un Poema Que se puso Un tanto De moda En la década De los sesentas Dice El erudito Habla del pasado Y la chica Loca De su cuerpo Del futuro Un veluario De peces De colores Ansía gozar Del instante De azogue Que le escurre Entre las manos Y esta línea Estas líneas En la más Sincopada De las rumbas Préndeme Tu vacuna O marihuana Universalizando El incidente Mañana En la plazuela Nocturna Sombras De caoba Y espejos Triangulares De ropero De luna Hace X En mi recuerdo Aquel zigzag Cubista De la calle Del biombo De Querétaro Estremece El procas Orgullo De sus Ancas Elásticas La Daifa Ajena Al ejemplar Candor De sus Ojos De camaleón Entre la Jaula Ultravioleta Y profesional De la Ojera Mientras Que las Momias Del docto Apenas Exhumadas Se hacen Polvo ¿Quién Vive? Grita La boca Brutal Del cuartel ¿Quién Vive? ¿Quién Muere? ¿Quién Sabe? El problema También De la lectura De la poesía Es como Un vocabulario Desaparecido Y nos Hemos quedado Sin una Sucesión De contextos Daifa En ese Moment Prostituta Era una Palabra Muy conocida Ahora ya Quién Sabe A qué Alude En La década De Los veintes Es Desde el punto De vista De renovación Poética La más Importante Del siglo Veinte Sobre todo Porque se Abandona La poesía Rimada Que había sido Hasta ese Momento Fundamental En la Retención Como la Poesía Era un Un arte Para la Memoria La poesía Rimada Se prestaba Admirablemente Y el momento En que surge La poesía De rima Interna Se pierden Los asideros Acústicos Y eso Determina El abandono De una Parte del Público Una parte Considerable Del público Del Lector De poesía Es muy fácil Memorizar Con su Escolta De rancheros Diez fornidos Guerrilleros Y en su Cuaco Retozón Que la Rienda Mala Placa Guadalupe La Chinaca Va a buscar A Pantaleón Pantaleón Es su marido El gañán Más atrevido Con las bestias Y en la Lid Fastrigueño José Moro Y unos músculos De toro Y unos ímpetus De Cid Está dado Ya para Que uno Lo memorice Pero luego Esto Se va Abandonando Internacionalmente Y Es el momento En que hay Un Un cambio Es un poema De 1921 Revolución El viento Es el apóstol De esta hora Interdicta O épocas Marchitas Que sacudieron Sus últimos Otoños Barrunta Sus recuerdos Los horizontes Próximos Desahuciados De pájaros Y las corolas Deshojan Su teclado Sopla El viento Absoluto Contra La materia Cósmica La música Es la propaganda Que flota En los balcones Y el paisaje Despunta En las veletas Viento Dictadura De hierro Que estremece Las confederaciones Olas Muchedumbres Azules Y sonoras Que suben Hasta los corazones La tarde Es un motín Sangriento En los suburbios Árboles Harapientos Que piden Limosna En las ventanas Las fábricas Se abrazan En el incendio Del crepúsculo Y en el cielo Brillante Los aviones Ejecutan Maniobras Vesperales Es la nueva Poesía Que viene Del futurismo De Marinetti Mezclado Con El modernismo En el cielo Brillante Los aviones Es una Imagen nueva Pero cuando dicen Ejecutan Maniobras Vesperales Interviene El modernismo Vesperal Es una Palabra Del diccionario Modernista En la Ciudad De México En 1921 Empieza El aquietamiento De la revolución Que tarda Todavía Esa década En Y viene A terminar Digamos Con el fin De la guerra Cristera Y el Y el El radicalismo Que con El sexenio De Lázaro Cárdenas Llega A su Esplendor Y a su Agonía Un Un miembro Del grupo De la Ateneo De la Juventud Al que Pertenecía Reyes Y pertenecía También Martín Luis Guzmán José Vasconcelos Es Primero Rector De la Universidad Nacional De México Él es El que Crea El Lema Por mi Raza Hablará El Espíritu Que Como Ustedes Pueden Saber Es Por mi Pueblo Hablará Que Hay Gente Calificada Profesionalmente Para hacerlo Que son Los Estudiantes Los Profesionistas Y luego Es Secretario De Educación Pública Se llamaba Instrucción Pública Y se Transforma En Educación Pública Para él La Revolución Ya no Es Lo que Ocurre En El Campo De Batalla Sino Lo que Ocurre En Los Espíritus Entonces Patrocina 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 El muralismo La resurrección De la canción Popular La La higiene Que en ese momento Se considera un Instrumento Imprescindible De la civilización Los cursos Higiene De la década Del 20 Son una Transformación De los Hábitos De La república Por así Decirlo Y patrocina También Las ediciones De los clásicos Que tienen Una importancia Enorme Flotino Platón Goethe Tolstoy Romain Holland Etcétera Tienen una importancia Enorme Porque el estado Suscribe La existencia De los clásicos Como aquello Que al constituir La biblioteca Casera Marca Una distancia Con la Anterior Pequeña O O casi simbólica Biblioteca Casera Que consistía En algunos Tratados Religiosos Y novelas Como Cuobadis Benjur Alejandro Dumas El conde de Montecristo Desde luego Y los miserables De Víctor Hugo Ahora ya hay otro Repertorio propuesto Por el estado No es que se lea Es que es una propuesta Tampoco son grandes ediciones Cada una tiene 16 mil Ejemplares La época Febril Produce sus Vanguardias Y el Estridentismo Que ya leí Un poema Es esa Vanguardia Publican en 1921 Su primer Manifiesto Que es Una colección De frases Algunas Muy Muy detonantes Y sobre todo Una Viva el mole De Guajolote Y muere el Curio Hidalgo Que Es Muy estruendosa Pero el problema Es que nadie Lea ese manifiesto Entonces Nadie se ofende Y el destino De la vanguardia Es muchas veces Funcionar solo Para las historias Literarias Y cuando Transcurren Pues muy poco Se enteran Los que se enteran No se afligen Porque conocen A los provocadores Y no los toman En serio O los toman En serio Como sea Es un movimiento Que a la distancia Es muy importante Por la parte Plástica Está Germán Cueto Que es un Escultor Magnífico Realmente precursor De vanguardia Trabajando con Modelos De la escultura Negra En México Leopoldo Méndez Seguramente El mejor Grabador De México En el siglo XX Alba de la Canal Etcétera Y de los poetas Hay dos significativos Maples Arce Cuyo libro Andamios Interiores Es así como El estallido Del futurismo Mexicano Con un énfasis En el proletariado Y la revolución Pero un énfasis Diluido Por la retórica Y el otro Es Luis Quintanilla Cuyo libro Avión Me parece Que merece Ser leído Con más atención Se reúne En un lugar Llamado El café De nadie Que también Es un Un hombre Atractivo Uno de los miembros Arqueles Vela Describe una reunión Espero que no hayan sido así Pero les voy a leer Como la describe El café Se va llenando Con los demás Del grupo Estridentista Que llegan Cada uno Con su linterna roja Y en la solapa De los trajes El número De sus conquistas Diarias Maples Arce Llenó su taza Y se sentó Junto al desconocido Hablaron Maples Arce He atrapado El motín Del crepúsculo El otro Hay una mujer Muerta En cada noche Maples Arce Yo he visto La ciudad Caída Sobre las ruinas De la música El otro Solo nosotros Existimos Todos los demás Son sombras pegajosas Así fue como Maples Arce Y Arqueles Vela Se conocieron Espero que hayan sido Distintas las reuniones Sinceramente Esto Si no hubiera sido Un tanto Enfático El tono Los estudiantistas Tienen una actividad Múltiple Durante unos Pocos años Manifiestos Lo del café de nadie La revista Ser de Puebla La revista Irradiador Que además Tipográficamente Son una belleza Libros Etcétera Y Están muy deslumbrados Por el fetichismo De la palabra Tienen frases Como Los asaltabraguetas Literarios Nada comprenderán De esta nueva Belleza sudorosa Del siglo Lo cual es una Contradicción In términos Y la belleza Sudorosa Se disuelve En el alboroso Juvenil Por los obreros Las máquinas Las fábricas Los telégrafos Borges Escribe una Nota Sobre Andamios Interiores De Maplesarse Que está En su primer libro En Inquisiciones Que es muy interesante En el fondo Edison Y no Marx Marinetti O Tristán Zará Presiden El entusiasmo Por los shocks De Por los shocks De las conciencias Renato Oleduc Antes De Jaime Sabines Y un tanto Después De López Velarde Renato Oleduc 1897 1986 Es el poeta Genuino Capaz de atraer A los que no leen Poesía Es un hijo Es hijo De un escritor Modernista Alberto Oleduc Que tiene un cuento Muy interesante Se llama Fragatita De una prostituta Que se venga De su violador Que un poco Es como Emazuns Claro Sin el genio De Borges Pero con Con la Misma idea De la venganza Subterránea O agazapada El eduque Es telegrafista En las tropas De Pancho Villa Es un profesional De la grosería Ahora que ya La grosería No existe Estaría En Estaría Perfecto Es lo que llaman Entonces Bohemio En París Y México Es periodista Y es celebridad Es muy anti intelectual Somófobo Homófobo Y su sentido Modernista Del idioma Recurre Al mismo tiempo Al vocabulario Más recóndito Y a la intención Plebeya Que lo defrauda Por ejemplo Dice Acre sabor De las tardes Que fuimos Bizarramente Cobardes Primer amor La quisimos Tiempo De ensueños Opimos Y de alardes Opimos Por óptimos Es una palabra Absolutamente Modernista Que ya Entonces No se usa Él Desde 1928 Sin necesidad De promociones Editoriales O patrocinio De los cenáculos Los poemas Del eduque Circulan copiados A mano O mecanografiados A mí todavía Me tocó En la escuela Preparatoria De principios De los años Cincuenta Que me dieran Me regalaran Una copia A mano Del poema Perdón Del libro Deluduc Prometeo Sifilítico Que era entonces Una revelación Una línea Triunfal De Prometeo Sifilítico Es Llega Festos Y le dice Mensajero fatal Chinga tu madre Y entonces Dicho En aquellos ámbitos En donde nada Resonaba Salvo El silencio De la hipocresía Era Luego ya se vio Que esas palabras Cuando se multiplican Se vuelven acústica Banal Pero en ese momento Todavía se creía En su poder Esplendoroso Y el libro De paz Que estaba Desde 1949 Laberinto De la soledad Con su capítulo Dedicado A las palabras Que son las palabras Sagradas Porque conmueven Le había dado Un especial relieve A la idea Del uso De la llamada Grocería Hoy Ya no han dejado Se han democratizado Esas palabras A un punto En verdad Notable Un poema De Leduc Dice Se llama temas No haremos obra Perdurable No tenemos De la mosca La voluntad Tenaz Eran declaraciones De principio Por así decirlo No tenemos De la mosca La voluntad Tenaz Es decir Aquella ansiedad El afán De Describir Para la eternidad Era simplemente Un revoloteo En última instancia Fútil Porque quien sabía Quien garantizaba Lo que Lo que era perdurable Y lo que no Que era escribir Para la eternidad Es introducir Un elemento De duda En la conciencia Hasta entonces Monolítica Respecto a las consecuencias De la literatura Mientras haya vigor Pasaremos revista A cuanta niña vista Y calce regular El oído ahí Ya se usa Para Para el humor Para el humor Como Nerón Emperador y mártir De moralistas Cursis Coronados De rosas O cualquier otra flor De la estación Miraremos las cosas Detrás de una esmeralda De ilusión Ahí está de nuevo La combinación Entre el rechazo De la solemnidad Y la adopción Del idioma Modernista Quizá la suerte Interminable Del soneto Tiempo Del edu Como todos conocen De memoria Sabia virtud De conocer el tiempo A tiempo amar Y desatarse a tiempo Como dice el refrán Dar tiempo al tiempo Que de amor y dolor Alivia el tiempo Aquel amor A quien amé A destiempo Martirizome Tanto y tanto tiempo Que no sentí jamás Correr el tiempo Tan acremente Como en ese tiempo Claro En la versión De José José Y Marco Antonio Muñiz Es una cosa Y leída Como un tour de force Como una Como un desafío A A la idea De la rima Es absolutamente Otra Quizá la suerte Interminable Del soneto Tiempo Tiene algo que ver Con la aceptación Crítica De la obra Del edu Si gusta tanto No debe ser bueno Parece ser la conclusión Y el mismo Con su rechazo Ultranza Del medio literario Fomentó la incomprensión Exalta Lo banal Dice Yo solo soy Turiferario En los altares De la santísima Trivialidad Es Muy bello Pero quien sabe Ya que es turiferario A estas alturas Habría que decir Guarura Para entrar en Contacto con lo aludido Y no se deja De su Burla Y no se deja De su burla De la solemnidad Cuando seamos clásicos Y la gloriosa Juventud Nuestros nombres Nuestros nombres Vitupere Si algún Intruso A pronunciarlos Osa El oído El oído Es perfecto Luego la Defensa interna Del eduque Que es la Denigración Del arte Lo lleva A combinar El ánimo Sardónico Con el sincerismo Romántico Cansancio De haber Nacido En este Gran siglo Empequeñecido Sin pasión Torva o celeste Cueste O Dios Lo que cueste Mártir Mejor O bandido El eduque Transforma La melancolía En gracia La tristeza En grosería Alivianadora La fábula En pasmo Pirotécnico El erotismo En decepción Cachonda Y la rima En trampa Verbal Si el caramelo Que mi boca Chupe Será siempre Tu nombre Guadalupe El humor Directo La maestría En el símil Sustentan La actualidad De esa poesía Nutrida En Darío López Velarde Y Lugones Y que Se niega Las pretensiones Del arte eterno Y sus Elefantes blancos Como él diría El símil No es exacto Pero eso Es lo de menos Leo Un Unos versos Del eduque Han tenido Suerte De una fortuna Particular Tiempos En que era Dios Omnipotente Y el señor Don Porfirio Presidente Tiempos Hay tan lejanos Del presente Cándida Fe De mi Niñez Ingrata Muerta Al nacer En plena Colegiata Viendo Folgar A un cura Y una Beata Ciencia Y paciencia Que aprendí En la escuela De la mosca Impertérrita Que vuela Sobre calvas Del tiempo De mi abuela Arte De ver Las cosas Al soslayo Cantar De madrugada Como el gallo Vivir En el invierno Como en mayo Y errar Desenfadado Y al garete Bajo este augurio Lo que usted Promete Y en la raíz En la raíz De indumentaria Un siete Es un libro De los años Treinta Fabulillas De animales Y niños Y espantos Que tiene Además La familiaridad Con los temas Que estaban Dejando De ser Prohibidos Pero todavía No se Normalizaban Y él es Un gran Normalizador De lo prohibido Pero siempre Desde Desde un paisaje De un sonido Absolutamente Literario No había Insolvente No había Insolvente Por tus medias Rotas Vertí de llanto Las primeras gotas En mi recuerdo Como corcho Flotas Cuando laxa De amor Y complacencia En un cuarto De hotel Y en mi presencia Te lavabas El árbol De la ciencia Perdida ya Tu condición Virginia Perdón Si en actitud Antiapolinea Besé tus muslos Y aflojé La línea Llanto Que derramaste Amargo Llanto Ira Dolor Remordimiento Espanto Lo que perdiste No era para tanto Tiempos en que era yo Adolescente Y el señor Don Porfirio Presidente Y Dios Nuestro señor Omnipotente Creo que Es Es un poeta Que acaba de publicar El fondo de cultura Económica Su obra Su obra poética Reunida Más algunos ejemplos De prosa Que son excelentes Los contemporáneos De 1928 A 1931 Se publica La revista Contemporáneos Que el fondo Cultura Económica También Republicó Estas ediciones Cuando hizo Toda la serie De revistas Muy útil Y muy interesante Contemporáneos La revista No es tanto La expresión De un grupo Aunque lo sea Inevitablemente Como la convergencia De puntos de vista Literarios Lecturas Y visiones De la modernidad Poética Con las diferencias Inevitables Les importan Los mismos autores Los españoles De los siglos de oro Muy en especial Quevedo y Lope Más Sor Juana Ellos Republican A Sor Juana Estudian A Sor Juana Ortiz de Montellano Llama A uno de sus Grandes poemas Segundo Sueño Hay una relación Muy fuerte Los poetas franceses De Baudelaire Malarmé Y Apollinaire Proust Proust es uno De los grandes Descubrimientos De ese De ese momento No solo Porque Lo que significa De De una revelación De la subjetividad Moderna A través de la Introspección Sino por Un mundo Tan unificado Gide Que les da La La idea De la elección Moral Juan Ramón Jiménez Que es un poeta En ese momento Como de Obligatorio De lectura Obligatoria Cuando dice La poesía Vino primero Pura Vestida de Inocencia O Platero Y yo Que es un libro Que en la primera Vetada del siglo XX Es como Obligatorio Platero Es pequeño Peludo Suave Tamblando Por fuera Que yo Se diría Vestido De algodón Luego Cocteau Que es Un dramaturgo En ese momento Y un poeta Y T.S. Salyot La tierra Músicos Carlos Chávez Desde luego Pintores Rufino Tamayo Manuel Rodríguez Lozano Agustín Lazo Y algunos otros Escritores Pero en la historia Literaria Por los Méritos Que se les concede Que Quedan como Contemporáneos Nueve poetas Bernardo Ortiz de Montellano Que nace En 1899 Y muere En 1949 Enrique González Rojo Que nace En 1899 Y 1939 Carlos Pellicer Que nace En 1899 Y muere En 1977 José Gorostiza De 1901 1973 Ahora cumple El centenario El 10 de noviembre Jaime Torres Bodet De 1902 Nace En 1902 Muere En 1974 Javier Villaurrutia Nace En 1903 Y muere En 1950 Jorge Cuesta Nace En 1903 Y muere En 1942 Gilberto Owen En 1904 En 1952 Y Salvador Novo En 1904 En 1974 Villaurrutia Los llama El grupo Sin grupo Pero Creo que Si son un grupo En el sentido Más estricto Se reúnen Con frecuencia Leen Los mismos Autores Tienen Los mismos Enemigos De adversarios Y la misma Pasión Por el descubrimiento Literario De ellos Tres se dedican Al periodismo Villaurrutia Cuesta Y Novo Aunque Cuesta También trabajan Como químico Y todos Y todos Menos Se incorporan A la Burocracia Gubernamental Además de La poesía Les interesa En el teatro Y fundan Y fundan Un grupo De teatro Las artes Plásticas La música El cine Fundan El primer Cine club Que hubo En México Y son En este sentido Muy modernos Muy intencionadamente Modernos Con la idea De que la modernidad Es algo que distancia De un pasado Provinciano La única manera De ser cosmopolita En ese momento La palabra No está Desprestigiada La única manera De ser cosmopolita Es alejarse Del provincianismo La provincia Les resulta El término Como trampa O como senegal Tienen un empeño Común La poesía pura Que viene De Marlarme Pero que Recogen Varios autores Y por poesía Pura Entienden Lo desprovisto En lo posible De referencias Políticas Sociales Morales Lo más distante De la prédica Del sermón De parroquia Ellos habrían Suscrito La tesis Del poeta francés Paul Valéry En El sujeto De Adonis El tema De Adonis Dice Valéry El verso El verso Trabajado Es el arte De un escéptico Profundo Presupone Una libertad Extraordinaria Del conjunto De nuestras ideas Y sensaciones Libertad Extraordinaria Del conjunto De nuestras ideas Y sensaciones Es decir No No fijarnos En lo que sabemos Sino descubrir A través De la metáfora Lo que ignoramos Usar a la metáfora Como método De conocimiento Como experimento Como laboratorio Como recorrido Que va de las impresiones A la página A través De una De una aventura Verbal Intelectual Los dioses En su benevolencia Nos regalan La primera línea De un poema Gratis Pero nos toca A nosotros Darle forma A la segunda Que debe estar Acorde con la primera Y no desmerecer De su ancestro Sobrenatural Llamar a Dios El ancestro Sobrenatural Me parece bellísimo Todos los recursos De la experiencia Y de la mente No llegan a compararse Con la línea Que fue un regalo Esta es la idea De Valería Entonces hay que suponer Que Por ejemplo En el canto A un dios mineral De cuesta Cuando dice Capto la seña De una mano Y veo que hay una libertad En mi deseo Para ellos siempre Esa primera línea Es un regalo Lleno de mí Sitiado en mi epidermis De muerte Sin fin Ortiz de Montellano Tiene dos insistencias Marcadas por la presencia Inaugural Del freudismo En México Yo creo que Los libros de Freud Empiezan a circular En América Latina En México En 1923 1924 Vienen de España Y es una revolución Cultural Que no se ha advertido Así Pero que tiene Resonancias Profundas Porque le agrega A Le agrega A las personas Algo que no suponían Que tenía Un patrimonio Un tanto oscuro Pero que se volviera Indispensable Que es el inconsciente La idea del inconsciente Trabajada fuera De la perspectiva Psicoanalítica Se vuelve Como el almácigo Para usar la otra palabra En desuso Como el almácigo De todos los deseos Profundos Y sobre todo Como la seguridad De que hay un espejo Al que no es posible Asomarse sin temor Y terror Y todo esto Todo esto marca Otra etapa cultural Como después El marxismo En los años 30 Pero con mucho mayor Profundidad En cierto sentido Freud Que Ortiz de Montellano Toma dos elementos La enfermedad Tiene todo Lo del hospital Los mamás Sobre su estancia En el hospital Son magníficos Y ahí sería El instinto Tanático Y lo desconocido Que es el inconsciente En ambos casos La pérdida De la conciencia Opera El Ortiz de Montellano Exalta al sueño Las formas negadas Socialmente Y ve en el inconsciente A la defensa Del individuo Contra una cultura Represiva Hipnos El reino De los poderes Del vidente Hipnos El sueño Incendia El lirismo Lógico Y el conformismo Y Ortiz de Montellano Se ampara en la belleza Que arrasa Las inútiles Acumulaciones De la razón El hombre Es el agente De su instinto El instinto Es el reducto Salvador Lo que Viene en contra Lo que De alguna manera Continúa El impulso De los románticos Y de los modernistas Y contradice La creencia En la razón De los positivistas Y ya el nuevo culto A la ciencia Que empieza a producirse Escribe en el himno A hipnos Incendia A joven Hipnos Es el lirismo Lógico Que ha reducido Al hombre A ser un placentero Bazar de cosas útiles Sin inquietudes Y sin rebeldías Lirismo Calculado Para cerebros Satisfechos Con el calor Eléctrico El trabajo Las lluvias Y el dinero Un lirismo De formas suaves Suaves formas Fuego apenas De flores De tabaco Lirismo Que se aparta Del corazón Del mar Y de los femeninos Nublados De la tierra Porque no está bien Que el hombre Ser superior Que se engaña Sabiendo lo que ignora Que ignora Lo que sabe Conceda alguna cosa Otro poder extraño Al de su voluntad Serpiente omnipotente El poder de su yo Que impone con razones Su falta de razón Esta Esta certeza En que se sabe Lo que se ignora Y se ignora Lo que se sabe Es radicalmente ya Una certidumbre Freudiana Nada Que crea El primer gran Relativismo cultural Nada Nada de lo que hemos Dicho Hasta ahora Puede sustentarse Con total validez Puesto que ignoramos Los motivos inconscientes Que nos llevan A proferirlo A decirlo A actuarlo A vivirlo Como desconocemos La raíz profunda Acabamos desconociendo Nuestros actos Estoy por supuesto Simplificando Pero esto sería Un tanto El entramado De De La primera difusión De De Freud En especial De algunos de sus casos Como Lo de Dora Y La psicopatología De la vida cotidiana Y luego El malestar De la cultura Incendia Joven Hipnos Esos corazones Letrados Que amenazan Sin duda La sabiduría Esos falsos Corazones De hierba Endurecida Impenetrables A la sed Y al fuego Con que la sed Se apaga Quema Sus fábricas De verbos La maquinaria De su pensamiento Y de sus acciones Ajenos A los ritmos De amor Indescifrados Afina Sus sentidos De mariposas Torpes Haz Profunda En sus pechos La conciencia Del ala De la muerte Que llevamos Destruye Las anémonas De su sangre Cuando se conformen No más Con superficies Y con cantidades Devuélveles La honda Simplicidad De tus paraísos De silencio En donde crece Sin horror La vida Joven Hipnos Vidente Yo sé Que soy También Un hombre De estos hombres Si de aquí La autocrítica Y la crítica De su grupo Estos corazones Letrados Que amenazan Sin duda La sabiduría Y que han Se han fortalecido Tanto en la lectura Y el conocimiento De una tradición Que se han olvidado Del instinto Que es el que En última instancia Clarifica También como el inconsciente Todas las acciones Hay dos poetas De este grupo Que no me resultan Tan extraordinarios Uno de ellos Jorge Cuesta Es sin duda La mayor inteligencia De esa etapa Y sus ensayos Sus notas Artículos Que están recogidos En dos volúmenes Junto con la poesía Son indispensables Para entender Un proceso De pensamiento Que se corta Porque no encuentra Los estímulos La tensión El diálogo Que hubiera requerido Para manifestarse Muere Muy joven Cité El principio De canto Un dios mineral Que vendría A ser su gran poema Capto la seña De una mano Y veo Que hay Una libertad En mi deseo El otro poeta Es Jaime Torres Bodet Que creo Que el tiempo Ha sido Inmisericorde Con él Si por tiempo Entendemos La tensión De lectura Y la Caducidad De su retórica Ya no Una poesía Absolutamente Declamatoria Novelas Que no resistieron El paso Del tiempo Ensayos Que se han ido Enmueciendo Y memorias Que son Un tanto Un tanto Previsibles En El primer libro Tiempo De arena Tiene cinco Seis años De edad Al Torres Bodet Y pasea Con sus padres Por la playa De Mazatlán Los padres Lo toman De la mano Y entonces Él dice No si todo De memoria Pero es más o menos El sentido Dice que Paseando Esa noche Viendo el cielo Estrellado De Mazatlán Y sintiendo El rumor Marino Comprendí La gran responsabilidad Del hombre Para con sus semejantes Y bueno Si a los seis años Uno paseando En la playa De Mazatlán Comprende La gran responsabilidad Del hombre Para con sus semejantes Pues será Indudablemente El director De la UNESCO Luego tiene La poesía Es El más conocido De sus poemas Un hombre muere En mí Siempre que un hombre Muere en cualquier lugar Asesinado Por el miedo Y la prisa De otros hombres Un hombre Que pudo ser Más que un hombre Retórica Pura De principio a fin Para recitarse En festivales O el El soneto A su madre No has muerto Has vuelto a mí Lo que en la tierra Donde una parte De tu ser reposa Sepultaron los hombres No te encierra Porque yo soy Tu verdadera fosa Pues probablemente sí Pero Lo que Sucede Es que es una poesía Que llama mucho La atención Y que parece Continuar la línea De Gabriela Mistrales Pero Gabriela Mistrales Es una Es una escritora Mucho más Poderosa José Gorostiza En su primer libro Canciones para cantar En las barcas 1925 Tiene poemas De levedad Y gracia Y una fascinación Por la nursery rhymes Y la conversión De las De las evocaciones En cuentos de hadas El libro El libro Que empieza El poema Con el que empieza El libro Es Iremos a buscar Hojas de plátano Al platanar Se alegra el mar Y tiene un poema Que se llama Acuario Que dice Los peces de colores Juegan donde cantaba Jenny Lind Jenny Lind Era una cantante sueca Del siglo XIX Que fue quizás La soprano Más famosa De esa etapa Jenny era casi Una niña Por 1840 Pero tenía Un glu glu De agua Embelezada En la piscina Eteria De su canto Aquí está Inuche Como hubieran dicho Entonces Muerte sin fin Hablar de 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 lo que produce La voz Como un glu glu De agua Embelezada En la piscina Eteria De su canto Describir así Es notable Nueva York New York Era pequeño entonces Las casitas De cuatro pisos Debían de secar La ropa Recién lavada Sobre los tendederos Azules de la madrugada Aquí hay una presencia De pellicer muy fuerte Iremos a Barrier Place Aquí tan cerca A recibir saludos De pañuelo Que nos dirigen Los barcos de vela Y las sonrisas Luminosas De las cinco De la tarde O si darían Un brillo De luciérnaga A las calles Después de este Poema Catorce años Después Publica Grostiza Muerte Sin Fin Una obra maestra Del idioma Que admite Todas las interpretaciones Y las sobrevive Nada fija Al poema En vísperas De la segunda guerra Mundial Un escritor Desafía a los lectores Con la complejidad Que no requiere De interpretaciones Solo creo De pasión Por las imágenes Y el sonido De la literatura Se produce La gran paradoja Un libro Del que entonces No se venden Más de 100 ejemplares Obtiene Una resonancia Extraordinaria Desde el reducto De unas cuantas Publicaciones Y la solidez De sus gustos Una minoría Pregona De modo convincente La grandeza De un poema Indescifrable En su conjunto Y diáfano En fragmentos A semejanza De un tipo De pintura Muerte sin fin Es un poema Que se asimila Por fragmentos Golpes de vista Memorias súbitas Vale la pena Intentar desentrañarlo Y lo han hecho En estos En estos meses Arturo Cantú Con un Un muy buen libro Sago muerte sin fin Y evodio escalante Es un Los dos libros Valen la pena Pero No le son Indispensables A los que se Aproximen A esta perfección De hecho Muerte sin fin Es lo que cada Lector decide Con la autoridad Esa exactamente Que le da Su conocimiento De poesía Y de la exigua Minoría Que en 1940 Admira Gorostiza Los cómplices Y hermanos Para La cita De Elliot Monsamblade Monfrère Se pasa Al más Abundante Sector De lectores Dueños De la Noción Distinta No hace Falta Entender En el sentido De explicar Muerte Sin fin Si se Dispone De la Aprehensión De fragmentos Y el goce Y el goce De la Armonía Verbal El principio Es deslumbrante Lleno de mí Sitiado en mi epidermis Por un Dios Inasible Que me ahoga Mentido acaso Por su radiante Atmosfera De luces Que oculta Mi conciencia Derramada Mis alas Rotas En esquirlas De aire Mi torpe Andara Tientas Por el lodo Lleno de mí Ahito Me descubro En la imagen Atónita Del agua Que tan solo Es un tumbo Inmarcesible Un desplome De ángeles Caídos A la delicia Intacta De su peso Que nada Tiene Sino la cara En blanco Hundida Medias Ya Como una risa Agónica En las tenues Holandas De la nube Y en los Funestos Cánticos Del mar Más resabio De sal O al borde Cúmulo Que sola Prisa De acosada Espuma Si me preguntan ¿Qué quiere decir Desde mi conocimiento De la poesía Y mi Pues los años Que llevo Leyendo este Poema Le digo que no sé Y creo que es la La respuesta Más elocuente Y científica A mi disposición Porque Se puede Elaborar Y se puede Hablar De un poema Sobre Dios Y sobre la muerte Y la resurrección De Dios Y el agua Como el símbolo De la forma Más que vaso También más providente Se puede Se puede Se puede Se puede Elaminaciones De pronto Que de pronto Suceden Es lo que se necesita O inteligencia Páramo de espejos O cuando dice O inteligencia Soledad en llamas Que todo lo consume Sin crearlo Eso no requiere De mayor comprensión Pero cuando dice Más que vaso También más providente Este que así Se hinche Como una estrella En grano Que así En heroica Promisión Se enciende Como un seno Habitado por la dicha Y rinde así Puntual Una rotunda Flor de transparencia Al agua Un ojo Proyectil Que cobra Alturas Y una ventana Gritos luminosos Sobre esa Libertad Enradecida Que se agobia De cándidas Prisiones Pues es bellísimo Pero Pero descifrarlo Es simplemente Someterse A un A un ejercicio Que puede muy bien Matar el gusto Por la poesía Un señor que se Se llama Mordecai Richler No, a mí no me da risa Esto porque Temo que van a decir Que soy un ignorante Pero la verdad Es que no sé Qué quiere decir Un señor que se llama Mordecai Richler Dedicó un Análisis A muerte sin fin Que está publicado Por la universidad Unam Y la examina Línea por línea Después de leerlo Yo pensé Que había leído Un tratado Sobre mecánica popular Porque no había Manera De que entendiera Yo lo que había Pasado Con esa lectura Textual Y ya La lectura Semiótica Se la regalo Porque eso sí Ya es entrar En los terrenos De la Espesura Dionisíaca Y etcétera La verdad Es que no sé Es una de las confesiones Más tristes Para algo Que se supone Una cátedra Pero Lo que sé De De muerte sin fin Es lo que retengo En la memoria De muerte sin fin Y eso Me ilumina Y me hace pensar Que hay ignorancias Que la memoria Compensa O si no compensa Pues que son Son alivios Mnemotécnicos De la culpa La culpa Es que no lo entienden De donde surge Que confesión No has desgarrado De donde surge Muerte sin fin El libro anterior Canciones para cantar En las barcas No hace prever La singularidad extrema De una poesía Que por acumulación Invislumbramientos Construyen en el lector El nuevo entendimiento Y el nuevo entendimiento Puede también Ser la certificación De que La poesía Es a tal punto Un gusto melódico Y verbal Que Descifrarlo Desentrañarlo Por útil Que parezca En ciertos momentos Puede ser Además Muy Engañoso En la medida En que pueda haber Una interpretación Exactamente Opuesta Igualmente Convincente Es el asedio A lo sagrado A él El diálogo Con lo inasible La forma El agua La materia Que se interroga A sí misma La metafísica Fundada En la extinción De la materia Y la resurrección Del lenguaje La ardua teología Donde la inteligencia Es un vislumbre De la divinidad Puede ser Cito Cito A San Pablo En la epístola De los corintios Ahora vemos Como por espejo Es el Trece ¿No? Ahora vemos Por espejo En la oscuridad Más entonces Le veremos Cara a cara Yo ahora Lo leo Por espejo Muerte Sin fin Y me rindo A su deslumbrante Sistema metafórico Su perfección Prosódica Su ritmo El poeta Entrega Su sabiduría Y sus intuiciones Y el lector Extrae En la relectura Las recompensas Las interpretaciones Se aquietan Y el poema Prosigue Con su vértigo De imágenes Y su sonido Ya clásico Listo Para la interpretación Siguiente Y renacido En la próxima lectura Como Valerí Gorostiz Habría declarado Su simpatía Por Aquellos amantes De la poesía Que veneran A la diosa Con la suficiente Lucidez Como para Dedicarle El ahorro De sus pensamientos Y el relajamiento De su razón Cito el final Tan tan Quien es Es el diablo Hay una ciega Alegría Un hambre De consumir El aire El aire Puro Que se respira La boca El ojo La mano Estas pungentes Cosquillas De disfrutarnos Entero En solo Un golpe De risa Hay esta muerte Insultante Precoz Que nos asesina A distancia Desde el gusto Desde el gusto Que tomamos En morirla Por una taza De té Por una Apenas caricia Tan tan Quien es Es el diablo Es una muerte De hormigas Incansables Que pululan Oh Dios Sobre tus astillas Imagínense Que son las astillas De Dios Lo que ustedes quieran Lo que yo quieran Lo que el próximo lector Decida Que manera Hay de De juzgar Desde la ciencia Literaria Las astillas De Dios Es el diablo Es una muerte De hormigas Incansables Que pululan Oh Dios Sobre tus astillas Que acaso Te han muerto Allá Siglos De edades Arriba Sin advertirlo Nosotros Migajas Borra Ceniza Cenizas De ti Que sigues Presente Como una estrella Mentida Por su sola luz Por una luz Sin estrella Vacía Que llega Al mundo Escondiendo Su catástrofe Infinita Y los versos Finales Baile Desde mis ojos Insomnes Mi muerte Me está acechando Me acecha Si Me enamora Con su ojo Lánguido Anda putilla Del rubor Helado Anda Vámonos Al diablo Creo que Les dejo A ustedes La interpretación Que será Seguramente La correcta Y hagamos Ahora Una pausa Virtual On Mi Ten Ses C Ses C Versys V đến hosts Gracias por ver el video.